A inicio de semana, la Policía Nacional del Perú realizó una ceremonia cívica en la plaza del distrito de La Habana de Chilcaio, actividad denominada Lunes Cívico Patriótico, donde todas las unidades de las fuerzas del orden se concentran para realizar el izamiento del pabellón nacional, acompañadas de las autoridades municipales y políticas. La actividad estuvo encabezada por el general Juan Manuel Mundaca Montenegro, jefe de la región policial San Martín, quien al momento de su alocución dijo que el objetivo es dar mayor realce al valor cívico de todos los peruanos. El alto mando policial mencionó que estas acciones cívicas se desarrollan a nivel nacional todos los lunes de cada mes, donde el único objetivo es motivar a la población y al mismo tiempo al personal policial el gran valor y amor hacia nuestra patria. Con la finalidad de dar cumplimiento a un alineamiento de comando que se realiza a nivel nacional, como es celebrar el lunes patriótico, con el izamiento de nuestro pabellón nacional. Y para que tengan conocimiento que en cada subunidad policial, policería, unidad especializada, se realiza este tipo de evento con la finalidad de dar un mayor realce a este valor cívico que tanto necesita nuestro país. En nombre de la región policial San Martín, saludar en esta oportunidad a todos mis personales y suboficiales que se encuentran acá en esta ceremonia, espero que sean aspectos multiplicadores, para agradecerles por la gran voluntad que tienen en el trabajo del día a día, con grandes resultados. Hoy, hoy por hoy, no solamente se requiere ser policía, sino un buen policía. Y en ese camino estamos. Yo les agradezco bastante a mi personal, tanto de oficiales como de suboficiales, y a los amigos de la prensa, también a nuestras autoridades que están presentes acá y que representan a toda la región, en esta oportunidad, porque trabajamos de la mano con ellos. Y a la prensa, que está aquí presente también, porque es en un sistema de control social, día a día. Y que nos hace ponerle más ganas cada día a esta función muy, muy delicada, como es la función policial. Va la gratitud también a las familias que nos ven despedirnos todos los días. La autoridad policial mencionó que con esta nueva iniciativa, la población debe tomar conciencia de la importancia de revalorar las acciones que año tras año se va perdiendo. Aseguró que dentro de los próximos días, dará a conocer todo el trabajo que su personal ha venido a realizar. Tenemos buenos resultados en este primer trimestre, el día de ayer, o bueno, el día de hoy ya terminó el mes de marzo. Ya vamos a dar cuenta a la ciudadanía de los resultados de las operaciones policiales y de todo lo que realiza la región policial San Martín. Porque ese es uno de los motivos de minimamiento a la transparencia, dar a conocer a través de la prensa o de las autoridades locales y regionales lo que hace su policía. Y tiene que ser así. Y eso se practica también a nivel nacional. Sí, eso es al margen de las ceremonias dominicales cuando nos corresponde hacer el visamiento nacional o el pleno que le llamamos también acá en la ciudad de San Martín, especialmente en Tarapoto. ¿Cuál es el objetivo principal? Motivar a la población y a nuestro personal policial también ese gran valor que nos hace falta como peruanos, el valor del cívico, policial, militar. ¿Se ha invitado a otras autoridades de la región general? Sí, el mes anterior se invitó a la alcaldesa de Tarapoto, también al sub-prefecto, perdón, al representante del Ministerio Público en esta oportunidad ha asistido el sub-prefecto y el alcalde acá del distrito de la banda de Chilcayo. General, paulatinamente a través de estos años ya ha ido perdiendo el civismo. ¿Qué civismo? Antes se llevaba incluso un curso en colegios. ¿Educación cívica? Claro, sí. Yo la he llevado en esa época cuando era colegial. Eso da lugar a que la población, como ustedes ven, que están ahorita acompañando, nos tomen conocimiento y retomemos ese gran valor cívico, ese gran valor que nos hace falta como ciudadanos de acá del Perú.